Subimos a la torre. ¿A Panamá? Ese es el auto que vimos amigo, el auto que pasó rapidísimo. No. No. No, Santi. No. No. Fran, Fran, Fran. Hey, hey. ¿Te podés tranquilizar? No. ¿Te podés tranquilizar que así no vas a resolver nada? ¿Qué estás buscando? Estoy viendo si hay alguna cámara. ¿A otra cámara? Sí. Si puede haber captado la patente o algo del auto que se lo llevó. Amigo, tenemos media hora todavía con el barrio cerrado. No tenemos tiempo para desaprovechar. ¿Por qué no vas a llevarle eso a la seguridad? Con todas las grabaciones de la cámara. Andá a llevarle a la seguridad a ver si ellos pueden encontrar algo. Pueden encontrar algo más. Yo voy a revisar por el barrio, dale. Voy a estar revisando por el barrio. Andá. Yo voy a dar vueltas por acá a ver si encuentro el auto estacionado fuera de alguna casa. O si encuentro algún rastro de Santi. Andá lo más rápido que puedas, Fran. Que les avisen a la policía y que vengan a la entrada del barrio también la policía. Que nos ayuden a buscarlo. Dale. Yo voy a buscar por acá. Voy a revisar el barrio. Voy a dar vueltas por el barrio. Dale. Vale. Suerte. Amigos, estamos sorteando una PlayStation 5 para todos ustedes. Y para participar es muy fácil. Solamente tienen que estar suscriptos en nuestros dos canales y seguirnos en Instagram. No se olviden. Mucha suerte para todos. ¡Suerte! Tengo que llevar ya mismo la tarjeta de memoria a la seguridad del barrio. Encima tengo una camioneta acá adelante que me hace ir re despacio. Bueno, me estoy yendo de la casa. Estoy yendo con Thor. Lo traje a Thor porque tengo miedo de dejarlo en la casa y que lo venga a buscar el secuestrador y que se lo lleve. No lo puedo creer cómo pude haberlo dejado irse con Thor. ¡Dios! Me queda media hora todavía con el barrio cerrado. Lo voy a buscar por todo el barrio lo más rápido que pueda. Voy a buscar el auto que vimos en las cámaras de seguridad. Lo voy a buscar por todo el barrio. Espero encontrar eso primero por acá estacionado. Tiene que estar. Lo tengo que encontrar. ¿Por qué dejé que se vaya? ¿Por qué, Dios? Dale, dale que ya casi llego. ¿Quién me llama ahora? ¿Hola? Estoy más cerca de lo que crees. Tenés 5 minutos para encontrar a Santiago en una de las casas abandonadas del barrio. ¿Quién sos, hijo de puta? No llames a nadie. No le avises a la policía ni a seguridad. O si no, Santiago se muere. No llames a nadie. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cortó! No, Santiago, por favor, no. Me llamó el secuestrador y me dice que tiene que estar por alguna de las casas acá abandonadas. Ahí está. Ahí puse un cronómetro. Por favor, Santiago, te tengo que encontrar, por favor. Me dice que tengo 5 minutos para encontrar a Sandy. Que puede estar en alguna de las casas abandonadas. 5 minutos y Santiago se muere. ¿Y dónde hay una maldita casa abandonada? Tengo solamente 5 minutos para encontrarlo. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé en cuál puede estar. Algo me dice que es esta casa. Voy a encontrar un lugar para estacionar y buscarlo a Sandy. Por favor, Dios. Es que esté acá. Rápido, tengo que apurarme porque queda acá a menos tiempo. Me dijo algo muy curioso y es que puede estar más cerca de lo que creo. Creo que puede estar por este lugar. Acá hay una casa. Quiero ver si me puedo meter. Quiero ver si es por acá. No sé, no sé, no sé. Más cerca de lo que creo. ¿Cuánto tiempo queda? Todavía tengo tiempo, pero cada vez tengo un momento. Ok, tengo que ver la forma de meterme. De alguna manera, sin que me descubran. Por acá no puedo pasar. Tengo que bordear por el otro lado. Espero poder encontrar a Sandy. No, ya sé dónde es. Esa es la casa de enfrente de nuestra casa. Es ahí. Esa es la casa abandonada, la que está enfrente de nuestra casa. Tiene que ser ahí. Voy a ir ya para ahí. Miren, chicos. Ahí entró alguien con una camioneta. ¿Será ahí donde tienen a Sandy? ¿La ven? Paró ahí la camioneta, paró ahí. A Sandy lo secuestraron en un auto y ahí había una camioneta. Así que no creo que esa sea la casa abandonada en la que está Sandy. ¿Qué estará haciendo Uriel? Lo habrán llamado él también. Voy a buscarlo primero en esta casa. En la que está enfrente de nuestra casa. Me dijo que es más cerca de lo que yo creo. Espero encontrar a Sandy. No sé qué otra casa abandonada puede haber. Pensé que era ahí, pero ahí se ve que no es. Ya cada vez queda menos tiempo, chicos. Y ya estoy jugadísimo. Tiene que ser acá. Es enfrente de nuestra casa. Acá está nuestra casa. Tor. Quédate acá en el auto. Quédate acá en el auto. Chicos. Voy a ir. Creo que está abierta la puerta. ¡No! ¡Sandy! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Uriel! ¿Qué te pasó? ¡Ey! ¡Uriel! 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 ¿Cómo estás? Acabé de ver a Sandy, amigo. ¿Cómo? Acabé de ver a Sandy. ¿A dónde? Lo vi recién. Lo tenían acá. Lo tenían acá mordazado. ¿Acá? Lo tenían acá mordazado. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ah, está vivo. Sí, está vivo. ¿Está vivo? Me rompieron la cabeza. ¿Vos cómo estás? Decime cómo estás, Santi. Me rompieron la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Los espero en el lote 934 a las 20. Vengan solos. ¿Qué? Me muere mucho la cabeza. Volvamos para la casa. ¿Estás bien? Tor está en el auto. Volvamos para la casa. Vamos a buscar a Tor y volvamos para la casa. Vamos. Sí, ya estoy bien, Tor. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Me golpeó muy fuerte. Me golpeó muy fuerte. Contame bien qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue esto. Me llamó el secuestrador. ¿A vos también te llamó? Sí, me llamó. Bueno. ¿Qué te dijo? Me dijo en el mensaje ese que tenía 5 minutos para encontrar a Santi y que estaba más cerca de lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo pensé? En la casa que tenemos enfrente, que estaba como abandonada. Sí. Bueno, lo primero que pensé fue en eso. Ah. Fui rapidísimo para ahí y estaba, amigo. Estaba Santi. ¿Pero qué pasó? El secuestrador me estaba esperando atrás. Me golpeó. Me dio un palazo en la cabeza. Creo que está filmado. Ahora lo van a poder ver los chicos en el video que subamos. Y dejó esta nota. Dejó. Los espero en el lote 934 a las 20 horas. Vengan solos. Y creo que se refiere a que no quiere que vayamos con la policía ni quiere que vayamos con ninguno más. Está queriendo jugar con nosotros, Fran. Llamemos a la policía, amigo. No. Llamemos de una vez a la policía. No podemos llamar a la policía. Si llamamos a la policía, dijo que lo iba a matar. A mí me llamó y me dijo, si llamás a la policía o le avisás a seguridad, lo voy a matar a Santiago. No podemos arriesgarnos tanto. Solamente ustedes del otro lado pueden decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Chicos, si quieren que llamemos a la policía, déjennos en los comentarios. Y si quieren que vayamos al lote 934, 20.000 likes en el video. Denle todos, todos los que están mirando ahora, denle like al video. Y vamos al lote 934 solos y sin avisarle a la policía. ¡Gracias!